Enhorabuena, Imanol, que a ti no te lo habíamos dicho. Mira, te lo voy a poner muy fácil. No es no. Y ya he dicho que no. Muchísimas gracias. Desde por la mañana. Entonces, ¿sabes? Pero estáis contentos, por lo menos, ¿no? A veces voy por la calle, ¿eh? Las chicas vais por la calle y veis a un hombre que pone nervioso. Yo voy a vosotros y sois los únicos acosadores que tengo. Así que os pido que me dejéis en paz. Muchas gracias. Es un placer. Es una alegría. Ya está, ¿eh? Pero es por una buena noticia, Imanol. Sí, ¿sabes? Pero yo no lo vendí para eso, porque lo podía haber vendido. Se ha filtrado la información, a lo mejor. Porque vos habéis querido ser un discreto, es verdad. Nosotros hemos querido venderlo, querida. Pero vosotros, para que le hagáis vosotros nuestro trabajo. Entonces, ya está hecho y ahora os pido un poco de respeto. Nosotros nos hemos enterado porque ha salido la información. Muchas gracias. Cuidado con la barra. Cuidado tú. Gracias, ¿eh? Gracias. Que vaya todo bien. Que vaya bien.